¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. ¿Por qué? Me gozaré, me gozaré, me gozaré. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. Me gozaré, me gozaré. Me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. Me gozaré, me gozaré en Jehová. Me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Me ha hecho libre. Me ha hecho libre. ¡Gloria, gloria! ¡Los que son libres de la voz! ¡Gloria, gloria! ¡Gracias, Señor! ¡Gloria a Dios! Su voz se oirá, nadie lo detendrá El poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Con el que va con la flauta Monte de Jehová Celebremos su poder El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El poderoso de Israel Y los ojos de los cielos Se abrirán, ellos verán Los voidos de los sordos oirán El poderoso de Israel Con el alba danzará La lengua de los judos cantará ¡Gloria, gloria! El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El poderoso de Israel El poderoso de Israel ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Aplausos! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo, palmearé con alegres danzas, celebraré, cantaré y me gozaré Ante ti con gozo, palmearé con alegres danzas, celebraré, saltaré y me gozaré Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo, palmearé con alegres danzas, celebraré, cantaré y me gozaré Ante ti con gozo, palmearé con alegres danzas, celebraré, saltaré y me gozaré Ante ti con gozo, palmearé con alegres danzas, celebraré, cantaré y me gozaré Ante ti con gozo, palmearé con alegres danzas, celebraré, saltaré y me gozaré Ante ti con gozo, palmearé con alegres danzas, celebraré, saltaré y me gozaré Delante de mi rey, ahora puedo yo, venir ante ti, llamarte mi rey Ahora puedo yo, venir ante ti, llamarte mi rey Como hizo Judá cuando fue a pelear, daré un grito y exclamaré Delante de mi rey Como hizo Josué en Jericón, como hizo Josué en Jericón, gritaré y conquistaré Delante de mi rey Ahora puedo yo, venir ante ti, llamarte mi rey Me gozaré, me gozaré, me gozaré y adoraré A Jesú, a mi rey Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré Delante de mi rey Como hizo Miriam con el tamborín, yo aplaudiré y cantaré Delante de mi rey Delante de mi rey Delante de mi rey Vamos a la casa de David Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas Cantando alabanzas con bandero y arpa En alegres danzas cantaré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí 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 Vamos a la casa de David ¡Dale un brito de jubilo! Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora... A ver cómo lo va a ser Remoliniando, remoliniando, celebraré a Jehová Remoliniando, remoliniando, me haré más vil por causa de Jehová Me haré más vil por causa de Jehová Me haré más vil por causa de Jehová ¡Aleluya! ¡Lanzando para Cristo! ¿Cuánto lo dicen conmigo? Sacó mi vida, anonimado, me dio corona, vestido real Así es Jehová, que exalta al pequeño por causa de Jehová Por causa de Jehová, yo me haré más vil Remoliniando, remoliniando, celebraré a Jehová Remoliniando, remoliniando, me haré más vil por causa de Jehová Me haré más vil por causa de Jehová Me haré más vil por causa de Jehová Grito de victoria ¡Sí, Señor! Porque ha llegado el tiempo de lavarle, de glorificarle Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está allí Con Júbilo Con Júbilo, arriba Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí una vez más Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Si tú lo crees Di gloria a Dios Porque Él es nuestro Rey Y en esta tarde El Señor es mi rey Mi todo El Señor es mi rey Mi rey El que me hace vibrar Me gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creado de los cielos El Señor es mi rey El Señor es mi rey Mi todo Diga la iglesia El Señor es mi luz Mi rey El que me hace vibrar Me gozo El que me hace vibrar El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que extiende sus brazos El que extiende sus brazos El creador El creador de los cielos El que guía mis pasos 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 De júbilo Porque él está derramando De su vino celestial esta tarde Aleluya Él ha cambiado mi lamento En alabanza Ha cenido mi vida Con su santo espíritu Ha transformado el agua En vino Ha derramado su fresca unión Y su espíritu ministra Vino celestial Él ha cambiado mi lamento En alabanza Ha cenido mi vida Con su santo espíritu Sí señor Ha derramado No hay vino Ha derramado su fresca unión Y su espíritu ministra Vino celestial Dígalo Hay vino celestial Hay vino celestial Hay vino celestial Se derraba en este lugar Si tú lo crees Lléname ¿Vino? De tu vino celestial ¡Hay vino celestial! ¡Hay júbilo! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Vamos a declarar esto! ¡Cuando pueda cantarlo conmigo! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero cantar, saltar, 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 saltar ¡Vamos arriba! Quiero saltar, 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 saltar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero correr, 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 correr ¡Eso! Quiero correr, 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 correr Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero gritar, 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 gritar Quiero gritar, 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 gritar ¡Sí, señor! ¡Alábalé! ¡Sí, señor! ¡Quiero cantar! ¡Vamos! Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Quiero saltar, 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 saltar Quiero saltar, 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 saltar Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Quiero gritar, 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 gritar Quiero gritar, gritar, gritar ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Alábale con júbilo! ¡Con tu aleluya! ¡Con tu gloria Dios! ¡Con tu aplauso! Se pasea por aquí Se pasea por allá Aquí se siente El Espíritu de Dios Se pasea por aquí Se pasea por allá Pasea por aquí Pasea por allá Aquí se siente Aquí se siente El Espíritu de Dios Aquí se siente El Espíritu de Dios Aquí se siente El Espíritu de Dios Jehová Sama Muchos del cielo queremos Chacúdete la víbora, prendele fuego 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 Fuera Satanás, fuera de aquí Que los hijos de Dios venimos contra ti Fuera Satanás, fuera de aquí Que los hijos de Dios venimos contra ti Y traemos dinamita, dinamita, pentecostés Y traemos dinamita, dinamita, pentecostés Chacúdete la víbora, prendele fuego Chacúdete la víbora, prendele fuego Que me fortalece, que me fortalece Que me fortalece, que me fortalece Que me fortalece Mi paz os dejo, paz os doy No como el mundo nada Pueblo mío yo te la doy 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 Aquí se siente Espíritu de Dios Aquí se siente Espíritu de Dios Jehová Sama, Jehová Sama, Jehová Sama, Jehová Sama Un sol del cielo queremos Sacúdete la víbora, préndele fuego Sacúdete la víbora, préndele fuego De la víbora, préndele fuego Fuera Satanás, fuera de aquí Que los hijos de Dios venimos contra ti Fuera Satanás, fuera de aquí Que los hijos de Dios venimos contra ti Y traemos dinamí, dinamí te metes con este Y traemos dinamí, dinamí te metes corté De las llaves, pies de las llaves Sal los pies, de las llaves Yo siento como que aquí, la gloria cayó Yo siento como que aquí, la gloria cayó Cayó y ya cayó, la gloria ya cayó Ya cayó y ya cayó La gloria ya cayó, cayó y ya cayó Solo los muertos no alaban a Dios Pero el que está vivo alaba a su Creador Solo los muertos no alaban a Dios Solo los muertos no alaban a Dios La gloria de Dios, si tú quieres ver la gloria de Dios Solo tienes que creer Solo tienes que creer Solo tienes que creer Que en la sangre de Jesús hay poder y hay poder En la sangre de Jesús poder y hay poder y hay poder Si tú quieres ver la gloria de Dios Solo tienes que creer Que en el nombre de Jesús hay poder y hay poder Poder y hay poder y hay poder Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Ya me está quemando de la cave Sal los pies de la cave ¡San los pies de la cabeza! Ya me está quemando, ya me está quemando Ya me está quemando, ya me está quemando de la cabeza ¡San los pies de la cabeza! ¡San los pies de la cabeza! Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo del que yo pedía Pero un día Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Y gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo del que yo pedía Pero un día Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Lléname de tu espíritu 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 Envía tu espíritu Sonido de tu espíritu El poder está aquí El poder está aquí Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Sí se alaba Dios A este Cristo alabo yo, que fue el que me salvó de Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó. Y danza, y danza, y danza como David. Y así, y así, y así se alaba Dios. Y así, y así, alaba Dios con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Lloverá, lloverá fuego celestial, lloverá, lloverá fuego celestial. Yo me quiero mojar, me quiero mojar, yo me quiero mojar, este fuego celestial. Y danza, y danza, y danza como David. Y danza, y danza, y danza como David. Y a este grito alabo yo, porque fue el que me salvó. A este grito alabo yo, porque fue el que me salvó. A este grito alabo yo, porque fue el que me salvó. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego. Solo dale la libertad, solo dale la libertad. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. Y ahí se está moviendo, ahí se está moviendo, el Espíritu Santo. Ahí se está moviendo, ahí se está moviendo, ahí se está moviendo, el Espíritu Santo. Ahí se está moviendo, ahí te está tocando, ahí te está tocando, ahí te está llenando. Ahí te está sanando, ahí te está sanando, poder de Dios quema, poder de Dios quema. Quema, poder de Dios quema, poder de Dios quema. Y ahí te está quemando, ahí te está quemando, ahí te está quemando. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva. Ahí se está moviendo, ahí se está moviendo, ahí se está moviendo, el Espíritu Santo. Ahí se está moviendo, ahí te está tocando, ahí te está llenando. Ahí te está llenando, ahí te está llenando. Ahí te está llenando, ahí te está sanando, ahí te está sanando. Poder de Dios quema, poder de Dios quema, poder de Dios quema. Y ahí te está quemando, ahí te está quemando. Te está quemando, ahí te está quemando, alabado sea Dios, gloria a Dios, alabado sea el Señor, alabanzas al Rey que vive, aleluya, alabanzas al Todopoderoso, al Santo, al Precioso, al Hermoso, al Poderoso, Santo de Israel, aleluya. Solo dale la libertad Solo dale la libertad Y déjalo que se mueva Mueva que se mueva El Espíritu Santo Ahí se está moviendo Ahí te está tocando Ahí te está tocando Ahí te está tocando Ahí te está tocando Ahí te está sanando Ahí te está sanando Ahí te está sanando poder de Dios quema, poder de Dios, quema, poder de Dios, quema, poder de Dios, quema. A este Cristo alabo yo porque fue el que me salvó, a este Cristo alabo yo porque fue el que me salvó. A este Cristo alabo yo porque fue el que me salvó, está cayendo, fuego 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 está cayendo. Fuego está cayendo, fuego me desconté, fuego me desconté, fuego me desconté, fuego me desconté. Ya está aquí, ya llegó el Espíritu de Dios, ya está aquí, ya llegó el Espíritu de Dios, ya está aquí, ya llegó el Espíritu de Dios. Ya está aquí, ya llegó el Espíritu de Dios, ya me está tocando, ya me está tocando, ya me está tocando, ya me está tocando. Ya me está tocando, aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Se alaba a Dios a toda hora. Aquí se ayuna, aquí se alaba a Dios a toda hora. Aquí se ayuna, aquí se alaba a Dios a toda hora. Aquí se ayuna, aquí se alaba a Dios a toda hora. Aquí se ayuna, aquí se alaba a Dios a toda hora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Se moverán, se moverán y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. En el salmo veintidós, la Biblia lo testifica, en el salmo veintidós, la Biblia lo testifica, que el hábito la alabanza, que el hábito la alabanza, que el hábito la alabanza. Y si le alabanza, que el hábito la alabanza, que el hábito la alabanza, que el hábito la alabanza. ¿A dónde están los que tienen fe? Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El Espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas le goza Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas Si le alabamos nos gozamos, si le alabamos nos gozamos, si le alabamos nos gozamos, si le alabamos Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Estamos en victoria ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Santo! ¡ посмотрим, люблюよね, empezar a oír bien! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Está todo lo mismo Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¡Aleluya! Porque solo en Cristo hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Porque ahí siempre hay libertad. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Porque allí siempre hay libertad. ¡Gracias, Señor Jesús! Libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¡Gracias por ver el video! 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 Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Gracias Señor Me gozo en tu presencia Padre Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven. Mientras Pedro caminaba la duda le visitó. Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor. Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor. Sálvame maestro, sálvame que perezco. Sálvame maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Movimiento, movimiento. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven. Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven. Mientras Pedro caminaba la duda le visitó. Mientras Pedro caminaba la duda le visitó. Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor. Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor. Sálvame maestro, sálvame que perezco. Sálvame maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mientras Pedro caminaba la duda le visitó. Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven. Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven. Mientras Pedro caminaba la duda le visitó. Mientras Pedro caminaba la duda le visitó. Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor. Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor. Sálvame maestro, sálvame que perezco. Sálvame maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 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 Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Esto está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Esto está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama y siéntelo como quema Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 ¡Gracias! Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, y ahora vivo está Y ahora vivo está, y ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Y con poder y gloria nos levantará Si en el Espíritu de Dios se le cae sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se le cae sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama, y siéntelo como quema Y siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 El Señor Dios es Dios de los dioses Creador de los cielos y la tierra El Señor Dios es Dios de los dioses Y alabo a Él su grandeza Amaré a mi Dios con todo mi corazón Amaré a mi Dios con toda mi alma Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con todo mi ser ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! El Señor Dios es Dios de los dioses Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con todo mi ser Amaré a mi Dios con todo mi corazón Amaré a mi Dios con todo mi corazón Amaré a mi Dios con toda mi alma Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con todo mi ser Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con toda mi alma Amaré a mi Dios con todo mi corazón Amaré a mi Dios con toda mi alma Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con todo mi ser ¡Sí, señor! El Señor Dios es Dios de los dioses Creador de los cielos y la tierra El Señor Dios es Dios de los dioses Y alabo a Él su grandeza Amaré a mi Dios con todo mi corazón Amaré a mi Dios con toda mi alma Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con todo mi ser Amaré a mi Dios con todo mi corazón Amaré a mi Dios con toda mi alma Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con todo mi ser Amaré a mi Dios con todo mi ser Aurea Jungle 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 Audiojungle Audiojungle Audiojungle